Estas desconectado del mundo Me gustaría saber como surgió esta idea de fusionarse con la marca ECO y sacar con su propia línea Mira yo creo que primero que nada las gracias al público latino A ver que son los verdaderos protagonistas de este éxito A Mac ECO, a Macy Porque todos estos elementos que te he mencionado son los que hacen que esto suceda Así que súper contento de tener esta marca que representa a millones de fanáticos latinos Las tiendas Macy no tenían un artista con una marca latina en su tienda y nos dan esta oportunidad Así que yo creo que es un gran paso para empezar a trabajar a otro nivel y otro, la gente conocida Y ahí, marcando también a nuestro público, ¿no? A mí, así Es la única passionista, los que quieren invitar, quieren andar con ustedes, que lo quieren interesar Me encanta a mí, la ropa me encanta muchísimo Yo la primera vez que la doy dije, wow, como no lo esperaba que fuera así Entonces, al ver la que se ve tan fashion, tiene unos detalles, todos los pantalones tienen sus detalles Las camisetas Me encanta, verdad, lo que es la ropa Bueno, tengo entendido que solamente es una edición limitada ¿Tiene un plan ustedes a futuro de que sea algo permanente? No, 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 yo creo que es solo el comienzo, es solo el comienzo, está en el público Si el público establece esta línea, pues obviamente va a ser para largo, pero quisimos dejar la bola en su cancha, como decimos Y que ellos sean los que decidan a dónde va a llegar la línea, eso es para ellos, para el público Perfecto, ¿y tienen pensado abarcar un tipo de mercados, por ejemplo, que piensan de sacar una línea de ropa interior? Eso, eso Y que son los modelos No, pero, súper interesante, no tan solo de nosotros, sino de mujeres Yo veo que una línea de ropa que sea para mujeres, la mayoría de nuestros fans son mujeres Exacto O sea, que si sacamos una ropa de mujeres, yo creo que no funciona Bien pendiente Que bueno, y vi que está relacionado, pues, la línea junto con el nombre y de eso, ¿no? Que es un poco sencillo Claro ¿Cómo surgió la idea de eso? Una estrategia, una estrategia de trabajo, yo creo que el nombre líder es un nombre que representa seguridad Es un nombre que, verdaderamente en este momento de nuestra carrera, a nivel musical, pues, era necesario que la gente entendiera Digo, el líder es Jesucristo, pero que la gente entendiera que quien está trabajando a otro nivel en la música Yo creo que con este último disco junto a Jennifer, Chris Brown y todos estos artistas, yo creo que demostramos que es un disco a otro nivel Además con lo de la ropa, marcando ese precedente, yo creo que estamos trabajando bien y es gracias al público Este, bueno, felicidades Gracias Futuros proyectos que ustedes tengan en abril Wow Vamos a seguir trabajando tan fuerte como hemos trabajado hasta hoy Y a tratar de conquistar el mundo todos los días Muchísimas gracias a mí Y que esperen adrenalina, Luis Guillandel, Ricky Martin y la diva Jennifer Lopez Adrenalina